Ya no escapes más de la realidad Divina conciencia es la felicidad Viajas en placer en tu soledad Todo solamente sucede y es impersonal Divina realidad Siempre brillará El amor es la verdad El amor es la realidad Disuelve al pensamiento en la inmensidad No tengas miedo ya Es el despertar Todo unificado nos disolverá Divina realidad La vida en expansión Es una explosión Que sucede en tu interior Te abrirá el corazón Te romperá la ilusión Hasta dejarte aquí y ahora Noches para gozar Días para celebrar Siempre suficiente Solo vine a estar Vuelo al más allá Dentro de mi ser Al ritmo de la serpiente Somos libertad Divina realidad Divina realidad Divina realidad La vida en expansión Es una explosión Es una explosión Es una explosión Que sucede en tu interior Te abrirá el corazón Te romperá la ilusión Hasta dejarte aquí y ahora Vuelo al más allá Divina realidad Divina realidad Divina realidad Divina realidad ¡Se atreviñará!